Este jueves 27 de junio de 2024, hoy es el Día del Periodista. Felicitaciones a todos los periodistas. Periodistas, esto ha sido, bueno, es un debate ya viejo, periodistas, comunicadores, comunicadores populares, periodistas. Pero, nuestro más sincero, felicitaciones. Además que, pues, además, un día de la patria también, porque el 27 de junio es el Día del Periodista por la publicación de parte del Libertador del primer diario revolucionario de nuestra patria, que es el Correo del Orinoco. Nada más y nada menos. Así que para los guayaneses, las guayanesas es aún más importante. Este, estamos en alegría, estamos felices, porque nada más y nada menos que la vino tinto. Sí, señor, nos sentimos, bueno, complacidos de la juventud venezolana. La juventud venezolana es una juventud que definitivamente hay un antes y un después, y se lo podrán decir, lo podrán explicar como quieran. Pero hay un antes y un después del fútbol venezolano, desde la realización de la Copa América en Venezuela, en 2007, gracias al comandante Hugo Chávez. Y el despertar que eso significó esa Copa América de 2007, que además los guayaneses la vivimos tan de cerca, porque tuvimos varios partidos aquí en el CT de Cachamay, recién inaugurado. Un estadio que además, ahora mismo nuestro gobernador angelmarcano lo mantiene impecable y con actividades permanentes. Clasificamos por primera vez a cuartos de final en la historia, en más de 100 años de Copa América. Cosa que logramos, ya hemos logrado en varias oportunidades, después tuvimos una extraordinaria Copa América centenario en Estados Unidos, tuvimos una extraordinaria Copa América en Argentina, donde llegamos a nuestra mejor clasificación a semifinales. Y hoy, anoche, clasificamos entonces nuevamente, pero por primera vez tenemos la oportunidad de ser líderes del grupo en el que está Venezuela. Imagínense el nivel en el que está Venezuela, sus muchachos, un partido sufrido, esto no es fácil, hay que aguantar, tuvimos que aguantar los últimos minutos, pero bueno, de estas épicas es que se hace historia en el fútbol, nos falta, Venezuela es un país de béisbol, es un país de básquetbol, nosotros en básquetbol por lo menos hemos ido mundiales, hemos ido olimpiadas, nada de eso lo hemos logrado en el fútbol, nos falta mucho para que nuestro fútbol tenga eso, pero esta selección va definitivamente por buen camino, y nosotros auguramos que, bueno, el domingo también vamos a obtener un triunfo, así que bueno, estamos felices, estamos alegres, felicitaciones a todos, felicitaciones a todos los que nos escriben, mire, todos los que se levantaron bien temprano y que están conectados con nosotros, que están por el grupo de WhatsApp, usted puede comunicarse con nosotros a través del 0412-346-9647, le recordamos, y bueno, a los que nos escuchan a través de las emisoras aliadas, me acompaña hoy José Rosario González, ¿cómo estás hermano? Alcalde, saludo, saludo a Ciudad Guayana, uno lo que, bueno, le pide a Dios pues, que no sea el día del periodista en México, porque los periodistas no van a poder escribir muchas cosas buenas. La prensa deportiva mexicana, toda esa prensa de ESPN, de Fox, de todos esos medios mexicanos que la chupen, como decía Diego Maradona, porque bueno, y que se la saquen, porque se la metieron completica, toda esa prensa mexicana malintencionada, denigraron de Venezuela, denigraron del deporte venezolano, no es que, miren, vecinos, vecinas, la verdad es que uno allí ve el daño que le ha hecho incluso hasta en eso a la oposición venezolana, porque han vertido tantas cosas malas sobre el país, que entonces hay un montón de imbéciles que se hacen llamar periodistas deportivos de Latinoamérica, de México y de esos países, que reproducen psicológicamente toda esa basura que han vertido sobre Venezuela. Entonces, para ellos es casi que imposible que un país que está, según ellos, en las condiciones en las que está Venezuela, venga y les gane a ellos en fútbol, y además en fútbol, que es el deporte principal de ellos. Entonces, ahí extrapolan todas las taras mentales que ellos tienen contra Venezuela, pero bueno, hay que disfrutárselo y gozárselo con mucha humildad, porque nosotros en fútbol todavía nos falta mucho, por supuesto, no podemos creer ahora campeones del mundo, pero con humildad, pero haciéndonos respetar, así como hicieron los muchachos ayer en la cancha, anoche en la cancha, con humildad, pero haciéndose respetar. Que viva Venezuela, nuestra patria, que viva la vinotinto, haciéndonos respetar las cosas que es muy importante. Así que, bueno, con eso queremos comenzar. Aquí se habla de poder. Estamos cargados de mucha información. Este programa hecho por los equipos de prensa de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, para que usted esté bien informado, para que podamos exponerle las cosas que estamos haciendo, para que podamos opinar aquí entre todos, para recibir también, miren, ustedes no se imaginan las cosas que a veces salimos solucionando y a veces nos quedamos rato los equipos aquí recibiendo información que usted nos pasa, bueno, denuncias, comentarios, felicitaciones, cosas bonitas, cosas no tan bonitas, cosas que hay que mejorar, que por supuesto entendemos que sabemos que tenemos siempre que mejorar, siempre, siempre, en el gobierno, en los métodos de gobernar, en las cosas que estamos haciendo, y nosotros estamos conscientes y además puestos y dispuestos por hacer cada vez mejores. Mira, este programa 209 de aquí se habla de poder, que lo retransmiten. Montaña 102.7, Sónica 103.5, Chévere 100.7, Máxima 99.5, Azúcar 103.9, Río 91.1, Pozo Verde 102.1, Rítmica 104.9, Mi Radio 93.9, Bandera 105.7, y las redes que están explotadas, las redes de nuestro alcalde Tito Viejo y en Vista al Sol en 11 de abril desde la mañana, no habíamos llegado a la radio cuando ya 11 de abril, parece que hubo una cosa buena en 11 de abril, me imagino que seguramente va a hablar de eso. Sí, sí, tenemos una asamblea de comuneros, estamos esperando la llegada del buen amigo, buen amigo, lo conozco hace mucho tiempo, colega alcalde, ministro de las comunas, aunque bueno, hay una modificación de la agenda, Alexander Coriano creo que todavía no se ha enterado porque todavía está convocando para la caminata, pero hay una modificación en la agenda en la que él llegaría, bueno, en horas de la noche, vamos a hacer una gran asamblea de comuneros hoy en 11 de abril, pero invitamos a todos los comuneros del municipio con nuestro ministro de las comunas a hacer una gran asamblea allí, en la parroquia 11 de abril. Ministro Ángel Prado. Ángel, Ángel Prado, un gran amigo comunero de pura cepa, a 31 días nada más de un lindo amanecer, 31 días de un lindo amanecer, nosotros con alegría, con emoción, ya nos estamos preparando, está cerquita la campaña, ya la semana que viene arranca la campaña. Arrancamos campaña. Y nosotros estamos ahí precalentando, pero tenemos todos los hierros amolados, como dicen. Tenemos todos los pitchers, bueno, preparados. Tenemos todos los brazos disponibles para esta contienda que se viene, que va a ser de mucho amor, de mucha alegría y, eso sí, de mucha alerta. Alerta. Mire, nosotros lo veníamos diciendo aquí, en su programa Aquí se habla de poder. Un saludo a todos los que nos escuchan por las redes sociales, un saludo a todos los que están conectados. Abrazos para ustedes. Lo veníamos diciendo en Aquí se habla de poder, la agenda que tenía la derecha. Y yo quiero, pueblo de Ciudad Guayana, vecino, vecino, usted que nos escucha, que prestemos mucha atención a esta denuncia que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, la doctora Delcy Rodríguez, amiga y madrina del buen gobierno en el Estado Bolívar, que junto a nuestro hermano gobernador Ángel Marcano, el ministro de Transporte y Comunicaciones, o ministro de Transporte, mejor dicho, que es tal como está definido ahora mismo, estas tres principales autoridades nacionales y de nuestra región, por supuesto el hermano alcalde Sergio Hernández, han denunciado una cosa gravísima, que nosotros tenemos que reiterar esa denuncia, pronunciarnos, y yo creo incluso exigir el pronunciamiento de todos los actores sociales y políticos de nuestro Estado, en especial de nuestro Estado, por el intento de sabotaje que ha tenido el puente Angostura, primer puente sobre el río Orinoco, histórico puente sobre el río Orinoco, que conecta a nuestra ciudad Bolívar con Soledad, el Estado Bolívar con el Estado Anzuategui, no es poca cosa lo que allí se estaba tramando, era una tragedia, era un acto de sabotaje destinado a que hubiese una tragedia, porque para que efectivamente ese sabotaje se diera, tenía que haber un enorme peso sobre el puente, es decir, que era algo preparado para el paso de una gandola cargada, imagínense lo que eso significaría, ¿verdad? La puesta, además, bueno, la conmoción de que se ha caído el puente sobre el río Orinoco, es uno de los íconos arquitectónicos de nuestro país, y bueno, no tiene nombre lo que sectores de la oposición intentan hacer, estos son sectores de la oposición, y hay sectores de la oposición que deberían distanciarse inmediatamente de este tipo de cosas, pero vamos a escuchar, vecino o vecina, esta denuncia que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, desde Ciudad Bolívar, en relación al intento de sabotaje de atentado terrorista en el puente Angostura. En las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos hemos venido el ministro Velázquez y mi persona, en compañía del gobernador del estado Bolívar, el comandante de la red higuaiana, hemos venido a hacer una denuncia muy puntual y grave. Como ustedes saben, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro mostró evidencia de lo que es un plan para atacar infraestructura vital de Venezuela. Ayer el presidente mostró las pruebas de cómo quieren causar graves daños al sistema eléctrico nacional. Yo quisiera repetir el video de la tanquilla en Nueva Esparta, porque explotar una tanquilla afecta al sistema de distribución de energía eléctrica, del servicio eléctrico en una comunidad, en una parroquia, en un municipio. Es la forma más rápida de dejar sin electricidad, sin tener que atacar los grandes planes como tuvieron en el 2019 contra el Guri, que bueno, que dejó al país sin electricidad durante más de una semana y causó impacto en la salud y en la vida del sistema eléctrico nacional. En este caso, muy concreto, luego de haber visto esas imágenes, una tanquilla que explota en Nueva Esparta, una torre de transmisión que derriban en Bachaquero, en el estado Zulia, y la quema de un transformador en Calabozo, en el estado Huarico. Hay planes concretos, muy puntuales, de ir atacando en los estados los servicios vitales. Pero aquí hemos detectado y develado un grave plan para derribar, escúchese bien, para derribar el primer puente sobre el río Orinoco, el puente Angostura, que fue construido en 1967, ustedes saben bien, bueno, un puente que da vida y conexión al estado Bolívar, con el estado Anzuategui, para la vida económica, para la vida social de nuestro país. Y bueno, un plan que han venido articulando y que afortunadamente, gracias a nuestro sistema de seguimiento, de seguridad, de mantenimiento, hemos podido detectar. En este caso concreto, me gustaría que el ministro, pues, pudiera mostrar las páginas. Han venido cortando las guayas que están en los durmientes del puente y que sostienen al puente. Fíjense, aquí yo tengo la evidencia, esto fue recientemente, con una cizalla, me gustaría que la cámara, a pesar de que tenemos imágenes, que la cámara pueda mostrar el corte de la cizalla, aquí está la evidencia, han venido cortando estas guayas, luego que las cortan, para que se den cuenta que no es un tema de hurto, de material estratégico, luego que cortan las guayas, las han dejado depositadas allí. Es un plan muy bien articulado. Fíjense, tienen que descender 50 metros en las bases del puente, 50 metros en condiciones realmente bien complicadas, complejas, 40 grados mínimos, 40 grados centígrados, la temperatura allí, poco oxígeno, pero fíjense cómo han venido cortando entre un 10 y un 20% de las guayas que sostienen al puente. En razón de eso, el presidente Nicolás Maduro ha dado órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Red de Oriente, a la Red de Higuaiana, a tomar medidas de previsión. En un primer momento, se va a restringir el paso de carga por el puente Angostura, y será desviado la circulación del transporte de carga al puente Orinoquia, segundo puente sobre el río Orinoco, y en el puente de Angostura, el límite máximo de velocidad será de 40 kilómetros por hora. Son medidas inmediatas mientras estabilizamos, mientras nuestros expertos, mientras nuestros equipos del Ministerio del Poder Popular para el Transporte se abocan de manera inmediata, ya aquí estuvieron los expertos que levantaron un informe detallado de este plan de sabotaje para derribar el primer puente sobre el río Orinoco. Siguiendo instrucciones del presidente. Bueno, allí está, mientras nosotros andamos trabajando, mientras el pueblo, el gobierno bolivariano, anda trabajando, mientras el presidente Nicolás Maduro está recorriendo el país pueblo por pueblo, en una peregrinación extraordinaria, nunca antes vista, comunidad por comunidad, basta cuatro o cinco actos en el día, está gobernando, inaugurando CDI, inaugurando obras para nuestro pueblo, escuelas, centros culturales como la Casa de la Música, mientras el presidente Nicolás Maduro anda en eso, este sector de la oposición, como se ha denunciado, no cree en la democracia, no cree en las elecciones, sabe que va a perder con el voto y anda preparando atentados al sistema eléctrico, atentados que causen conmoción, porque eso también lo que busca es esos choques de conmoción para afectar el proceso electoral, es muy conocido, es estudiado en el mundo, los atentados a los trenes de Madrid, cuando todo indicaba que iba a ganar la izquierda, el presidente Zapatero en España, hubo un atentado de varias decenas de fallecidos, un atentado, ese atentado se lo atribuyeron a ETA, la ETA era una antigua agrupación separatista española, vasca, y bueno, y responsabilizaron al gobierno, después se demostró que esos atentados nunca habían tenido nada que ver con ETA, todavía está por comprobar los autores verificables de eso, pero todo indica que fueron organismos incluso del mismo Estado de la derecha española para favorecer y dar un golpe de ánimo sobre el proceso electoral que terminó perdiendo la izquierda y ganando la derecha, ese tipo de cosas, conmociones desde el punto de vista social que afecten el desenvolvimiento de una lucha política electoral. Porque, ¿cuál es el mensaje, alcalde? Mira, si ganan los chavistas, mira, ve lo que va a pasar, se sigue destruyendo el país, ese es el mensaje que le quieren mandar a nuestra gente. Nosotros, hoy podemos decirlo, en la avenida Gumilla está Corpoelect trabajando, más bien fortaleciendo lo que en el 2019 le causaron a este país, el tema del sistema eléctrico, lo decía la vicepresidenta. Ahora, alcalde, estamos a 31 días de un proceso electoral hoy para fortalecer nuestra democracia y apenas hace unas horas en Bolivia hubo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, unos militares, decían los medios de comunicación, el militar rebelde, no, militar traidor a la patria, un hombre que además... Un general sin tropas, un general que ya la información última es que se sabía, se sabía descubierto, andaba en un proceso conspirativo y ya se sabía que lo iban a cambiar. Entonces, adelantó un proceso en el que no tenían ningún tipo de posibilidades, pero para, bueno, no salir cambiado, sino para cumplir en algo con los planes que tenía con la CIA y con el gobierno de los Estados Unidos que no descansa. Así es la derecha, así es la derecha en este continente, así es la derecha en este mundo, no cree en la democracia, no cree en las elecciones, lo han demostrado. Cuando la izquierda gana, recurren al golpe de Estado, golpe de Estado, de golpes de Estado y de militares llenaron el cono sur durante los años 60 y 70 con cientos de muertos, con el plan Cóndor, con el asesinato, con Pinochet, con los Videla, golpes de Estado en Brasil cada vez que han perdido, golpe de Estado en Bolivia, ya lo han intentado y nuestro pueblo lo que pasa es que ya está picado de culebras, reacciona rápido. Ejemplo, el ejemplo que Bolivia dio pueblo a la calle, militares patriotas y neutralizaron todo eso, el ejemplo que Caracas dio, el ejemplo que ha dado Caracas, el ejemplo que ha dado Bolivia, es el ejemplo que hay que seguir y es el ejemplo que nosotros vamos a dar el 28 de julio. Ante esto, saboteo, saboteo al sistema eléctrico, saboteo al sistema de distribución de combustibles, saboteo a nuestra economía, estos tipos que piden sanciones, nosotros tenemos que castigarnos el 28 de julio y como dijo, como ha dicho el primer vicepresidente Diosdado Cabello, nosotros en la calle, ¿quién contra nosotros? Si lo que quieren es calle el 28 de julio, nosotros estamos preparados para calle, para mucha calle el 28 de julio, en la calle no es donde nos van a ganar, si no nos ganan en las urnas, en las mesas electorales, en la calle menos nos van a ganar, ahí vamos a estar todos, todos en la calle. La esperanza está en la calle, que no se equivoquen. Sí, señor, así que nosotros denunciar esto y yo le pido a todo el mundo, todos nuestros sistemas de comunicaciones que están trabajando cada día mejor, que los veo activados, reunidos, ahí está Wilfredo Vivas haciendo un extraordinario trabajo, pero hay que denunciar esto, esto no puede quedar oculto en el baneo, en el ocultamiento que ellos hacen de nuestras redes sociales y de lo que pasa en Venezuela. Esto tenemos que denunciarlo y que el mundo sepa de lo que puede ser capaz un sector de la oposición venezolana. Y yo digo, Freddy Valera, Rachid Yazbet, los líderes de la oposición, todos, iba a decir Muqueza, pero Muqueza se vino para la revolución, todos los líderes de la derecha, bueno, pronúnciense, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Yo quisiera escuchar a los diputados ante el Consejo Legislativo, a los concejales y concejala, yo le propongo a los concejales nuestros de la patria, seguramente en Ciudad Bolívar también lo van a hacer, pero es algo muy grave, eso no es solamente Ciudad Bolívar, hay que pronunciarse y los factores políticos y sociales, empresariales, comerciales, las fuerzas vivas tienen que pronunciarse en torno a esto. porque la paz, preservar la paz es mantener el ritmo de crecimiento económico, de garantías que hemos venido teniendo en estos meses que no vamos a permitir, la guarimba, el derrumbamiento de nuestras capacidades económicas, lo que hemos sufrido para mejorar y para estar bien, no lo vamos a perder el 28 de julio cuando el CNE diga que ganó Maduro como va a decir que ganó Maduro porque bueno, un grupo de gente está preparando acciones violentas en torno a eso, así que nuestro pueblo y todas las fuerzas vivas tienen que prepararse, los concejales se los digo, creo que deben pronunciarse, nosotros lo estamos haciendo desde acá, rechazamos de manera categórica estas acciones violentas sobre la infraestructura, sobre el sistema eléctrico, en especial sobre el puente Angostura, primer puente sobre el río Orinoco que ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva Elsie Rodríguez y nosotros nos solidarizamos con el pueblo de Ciudad Bolívar, con todo nuestro pueblo del Estado Bolívar y nos ponemos en máxima alerta desde el gobierno municipal, desde la alcaldía de Caroní, máxima alerta, inteligencia popular y pueblo movilizado para neutralizar cualquier tipo de ataque a nuestros servicios públicos, a nuestra infraestructura y no nos van a sacar de la calle, de la alegría, del amor movilizado como la Asamblea de Comuneros que vamos a tener hoy que está celebrando el pueblo comunero, que está haciendo sus proyectos, una cosa hermosa, hicimos una reunión hace poco con un conjunto de voceros y voceras de las comunas, el pasado 21, hicimos una reunión muy interesante y evaluamos y vemos dónde están las trabas, dónde vamos a seguir, cuáles son los próximos proyectos que vamos a financiar, en esas cosas andamos nosotros mientras ellos andan intentando destruir y socavar nuestra paz. A la derecha de Bolívar hay que decirle, estamos en tiempos cristianos, o es frío o es caliente, o sea, aquí la paz no puede estar en vilo, entonces tienen que pronunciarse. Alcalde, usted sabe que habla de los proyectos y hay una, si uno revisa la esencia de los proyectos es, porque fue así, lamentablemente hay que decirlo, acostumbraron al pueblo a que el gobierno, papá Estado era quien resolvía y casi siempre íbamos a un sitio a arreglar una calle y no sale a nadie y la gente, no, es que tiene que ser el alcalde, el gobernador. Hoy en día con esta nueva forma de gobernar del presidente Nicolás Maduro que es más poder para la gente, bueno, con estos proyectos el barrio metido de lleno resolviendo, celebrando, disfrutando, por eso no podemos dejarnos quitar la paz porque esto es lo que le viene a Venezuela, prosperidad y participación protagónica de la gente. Bueno, Isidro Díaz está conectado y a todo el equipo de Pozo Verde y de Pozo Verde 102.1 que está siempre activado la pizarra digital que tenemos aquí en el estudio vamos a mandar un saludo en TikTok a toda la gente de TikTok que está siempre muy activa la chamba juvenil que nos saluda Mayer Limpaez Alberto Tirado Tirza Martínez está en TikTok está en TikTok está en WhatsApp está en Instagram está en todos lados mi hermana Tirza Martínez. Por Instagram le saludan desde la VCH de Simón Bolívar el PSU le saluda tremenda jornada tuvo usted en un área y saludos de Sabana Linda también allá en la parroquia muy buena reunión en un área con los jefes jefes de VCH estoy pendiente de ustedes jefes jefes de VCH pendiente de ustedes pendiente del software me hicieron un planteamiento sobre el software ahí mi jefe jefa de VCH bueno, afinando detalles nosotros no, miren no damos puntada sin dedal estamos afinando cada detalle cada testigo cada movilización en cada centro cada mesa electoral tenemos todo monitoreado y nuestra maquinaria perfectamente aceita y el 1x10 que va a romper récord en Guayana este 28 de julio no les digo más nada para que no salgan corriendo los patarucos y las patarucas pero vamos muy bien vamos muy bien con el 1x10 Milagro Chacare Navarro nos saluda desde un misionero de la tropa de misioneros de la parroquia 11 de abril desde Simón Bolívar también nos envían saludos Benjamín Horta de la parroquia Milagros Mesa de Somos Venezuela de 11 de abril Milagros Chacare de la costa la cosa es contigo Nicolás nos dice por aquí Milagro Tayana Bolívar Marvis Espinosa también bendiciones para ti también querida camarada un abrazo para todos ustedes miren que está muy activo la gente de Somos Venezuela y precisamente queremos hacer un contacto con Miriam Grillet porque hemos intensificado en estas semanas nuestros gobiernos de ejercicio popular es el amor en acción es el amor del presidente Nicolás Maduro en la calle es gobierno de calle es gobierno de amor y bueno nos hemos ido miren Villa Bahía ha sido extraordinario en la unidad estuvo muy 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 buena Silvana de Gadi si señor extraordinario gobierno de calle y bueno ayer correspondió a la parroquia 11 de abril no y antes estuvo ya en Dalacosta también correcto también no habíamos estado antes en Dalacosta hemos comenzado por allí si bueno jornadas extraordinarias y este sábado también tenemos gobierno de calle pero ayer realmente me sorprendió la organización de nuestros abuelos y abuelas de la parroquia 11 de abril siempre hay muchos abuelos y abuelas en todas las jornadas pero en esta especialmente están organizados en todos los sectores realmente nuestros brigadistas el dominio sobre el terreno por eso que yo yo les decía ayer a los chigüires a las chigüiras a Naranjadas yo les decía que a veces no entienden bueno y estos chavistas y como hacen pero es que nunca han visto ese tipo de cosas nunca han visto a un jefe de brigada a un jefe de VCH a un jefe de comunidad a un líder de CLAP nunca lo han visto decir mira aquí nosotros tenemos 3.500 familias y esta familia están protegidas con hogares de la patria y esta familia están protegidas con parte humanizado y aquí le llega el bono a tantas familias y ellos lo que dicen es ay como va a vivir la gente con 30 dólares pendejo que no sabes no sabes de barrio porque nunca has andado con la gente nunca has andado con el barrio entonces no sabes como la gente no solamente bueno le llega su bono sino que además tiene su emprendimiento y estaba el corredor productivo de las mujeres y la gente está resolviendo la gente está haciendo cosas la gente la está haciendo con amor está saliendo adelante y ahí está el gobierno para ayudar también en la calle ahí junto al pueblo allí allí en el seno de nuestro pueblo con todos los medicamentos con los médicos con toda la acción de gobierno y el pueblo perfectamente organizado ahí mire se da formación se captan emprendedores se hace cultura también se hace cultura porque se canta se baila es una fiesta popular del gobierno el pueblo ejerciendo el gobierno María Grille un abrazo para ti mi querida amiga ¿cómo está nuestra tarde con miedo? gracias mi amor gracias mira cuéntanos de tu brigada tu brigada corresponde a qué comunidad qué te pareció el gobierno de amor en acción que se hizo allí en la comunidad ayer Miriam perdón Miriam que yo te digo María claro que no me responde porque es Miriam un abrazo Miriam por aquí bueno está nerviosa Miriam ajá dígame cuéntanos no pero no no presente dinos dinos cómo estuvo la jornada ayer Miriam allá en 11 de abril bueno primero gracias estuvimos muy contentos nuestra comunidad muy presente los viejitos nuestros adultos mayores muy conformes contentos con todos esos beneficios que se le diera la atención a ellos principalmente correcto háblame de tu comunidad Miriam bueno son acá la comunidad que 11 de abril está compuesta por 1690 familias correcto y las protecciones que hay allí más o menos explícanos para que la gente que nos escucha sepa las protecciones que tienen en tu comunidad de parte del presidente Nicolás Maduro tenemos si el que está ahí la dejara hablar ella hablará mejor ok tenemos 10.020 familias protegidas por el canel de la patria mira mira y una de las estaciones que yo vi con con precisamente que tenía muchísima gente no sé si tú estuviste ahí cuál fue tu responsabilidad allí fue la estación en la que estaba nuestro pueblo ahí en el punto patria que la gente llega mucho y me dice mira alcalde a mí no me ha caído el bono y ustedes están allí atienden a la gente qué es lo que ustedes hacen ahí en el punto patria bueno nosotros les avisamos actualizamos los datos en la página patria y hacemos su escaneo para que escaneo y desbloqueo y actualización de datos para mejorar el servicio allí y que le puedan caer sus bonos eso viste ya se soltó Miriam cuando uno habla de lo que sabe sabe de lo que está hablando sí señor qué bueno qué bueno bueno Miriam mira te queremos mucho te agradezco mucho agradezco a través de ti a todos los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela nuestro jefe de comunidad los jefes de VCH que estuvieron allí porque los gobiernos de calle los gobiernos de amor en acción no son organizados por el por el ejecutivo municipal por la alcaldía o por la gobernación o por el gobierno nacional por los ministerios no señor son organizados y son de la gente son el poder popular ejercido por nuestra gente y ejercido por nuestro pueblo de manera precisa y por eso nos nos contenta mucho porque es el pueblo gobernando y las instituciones las diferentes instancias del gobierno municipal en este caso a la disposición del ejercicio directo de nuestro pueblo allí ejerciendo el gobierno es el pueblo gobernando con sus instituciones señor alcalde en lo que va de año más de 30.000 familias atendidas con los gobiernos de calle y bien usted lo ha dicho la participación de los líderes de calle la lideresa de calle en este nuevo empuje que hay que decirlo con nuestra camarada Marianela de Oviedo al frente con todo el equipo pero que se ha metido de lleno en este tema por sus instrucciones lo hacíamos cada 15 días ahora lo estamos haciendo los miércoles y los sábados dos veces por semana y es el gobierno atendiendo el requerimiento de la gente uno realiza una jornada previa a cada gobierno de calle y es increíble como la gente asiste y opina y dice así es mejor y el gobierno lo que dice es decir ordene y entendido vamos a darle pero además alcalde yo lo decía en estos días vea que el gobierno de calle ayer fue para nuestros viejitos y dice Miriam con amor y cariño y uno que vivió la cuarta sabe como lo trataban a los viejitos aquí el rinoceronte la ballena el edema que ahora está pidiendo el voto a los viejitos mira para el otro viejito las ironías las ironías de la vida bueno nosotros si nuestros adultos mayores con mucho amor jugó durmiendo usted ayer o no no pude pero no se salvó porque unos niños me invitaron jugajes de derecha ahí no el dominó estaba de grande liga estaba rudo no estaba yo no estoy en esa liga todavía mira y fíjate que lo que tú dices José pueblo vecino vecina que nos escucha creo que hoy precisamente vamos a rectificar que alguien el equipo social nos diga cuál es el próximo gobierno de amor en acción hoy debería corresponder la asamblea preparativa del gobierno de calle del día sábado pero en esas asambleas fíjate estaban todos los responsables de los diferentes movimientos sociales de la comunidad y en una de esas asambleas llegó y se paró uno de los pocos hombres que a veces nos dejan ser dirigir una brigada o un consejo comunal o nos dejan dirigir allí una brigada del somos Venezuela bueno y se paró y dijo mira yo veo perfecto esto vamos a tener ginecología vamos a tener vamos a darle canastilla a las mujeres embarazadas vamos a tener vamos a tener corte peinado se sacan las cejas se pintan las uñas las mujeres las abuelas todo eso lo hacemos los gobiernos de calle y se paró un hombre y dijo oye vale mire y para los hombres hay una cosa que es muy complicada que es la detección del cáncer de próstata una de las principales causas de muerte de los hombres en Venezuela por lo menos la estadística así lo señala y dijo creo que hay que hay que montar una forma de hacer el descarte del cáncer y se montó por primera vez y ya va en todos los gobiernos de calle ayer estaba allá la prueba del antígeno prostático que es una prueba sanguínea en la que se le saca al hombre y bueno a partir de ahí se pudiese detectar esta enfermedad compleja para los hombres pero que además bueno es una de las principales causas de muerte entonces de la población masculina entonces fue la opinión y la organización del pueblo que permitió que eso estuviese allí en los gobiernos de calle le corresponde alcalde Dennis May te estaba preguntando sobre la prueba no sé si llegaría pero no le gustó porque le dijeron que no era totalmente certera que bueno que él se iba por la vía anterior le gusta la romana vieja si señor mira este la próxima jornada alcalde según el cronograma es en la escuela Vista al Sol la escuela base caballana Vista al Sol en la parroquia Vista al Sol atención Sara y todo el equipo de Vista al Sol Hilario y todos los equipos allá los jefes de UVC de Vista al Sol y todos los equipos el gran Tyron todo el mundo el movilizador y a todos los equipos allá para que bueno nos montemos allí en la organización hoy debe ser entonces esa asamblea ya el sábado nos vemos en Vista al Sol a qué comunidades exactamente vamos a preguntar eso para invitar desde aquí cada jueves vamos a invitar desde aquí a nuestro pueblo también a que se incorpore en esas jornadas bueno esto es aquí se habla de poder número 209 de este jueves 27 de junio 2024 día del Correo del Orinoco día de los periodistas venezolanos aquí está Cristina Rodríguez Urbáez con nosotros periodista joven periodista venezolana una muchachita sí señor estoy joven todavía se agradece a mí todo el tiempo me decían alcalde joven alcalde joven y ahora el presidente me embromó porque me dijo don Tito Viedo ahora la gente me dice don Tito Viedo me siento como mi abuelo don Tito los años no pasan en vano definitivamente pero se han hecho muchas cosas así es así es estamos orgullosos de estos años verdad Cristina bueno así es y a nuestros amigos periodistas Cristina les queremos invitar mañana hemos preparado para ellos un agasado sencillo pero ameno para compartir con nuestro mañana viernes mañana que es viernes y el cuerpo lo sabe vamos a estar con nuestros amigos periodistas como cada año siempre no dejamos que pasen por debajo de la mesa a nuestros amigos periodistas y nosotros bueno seguimos en la calle este jueves 27 queremos compartir con ustedes fíjense otra de las cosas de gobernar con la gente de gobernar junto al pueblo es las cosas que estamos haciendo y lo que la gente nos plantea en las asambleas comunitarias ya vamos haciendo la última inspección ya para inaugurar la cancha octava estrella allá en francisco en daño en los alacranes y la gente nos pidió una reunión a la gente de los bloques de los alacranes nosotros fuimos a la reunión y nos plantearon allí una situación de los varios años en los que bueno es difícil es complejo atender estos grandes bloques estos grandes urbanismos si le cuesta a nuestro pueblo a veces pintar la casita imagínense ustedes la gente lo pinta por dentro lo atiende por dentro pero le cuesta pintar los bloques sobre todo de la manera en el exterior porque bueno significa alquilar andamios alquilar otro sistema de 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 forma de pintar estos bloques ¿verdad? que no lo hace pues con una simple escalera entonces es mucho más complejo incluso nuestro hermano gobernador Ángel Marcano ha iniciado y está en plenos trabajos aquí en los bloques de un área mucho más más grande mucho más complejo y nosotros bueno hemos hemos conversado con nuestros vecinos y vecinas que están muy atentos a eso no sé si tenemos ya estamos tratando de hacer comunicación con uno de los compañeros de allí de los alacranes con Héctor Marcano que está muy pendiente de que pudiéramos hacer para que sea el mismo el que nos nos haga el planteamiento que del que nos nos plantearon allí en la en esa hermosa asamblea los que están en redes están están viendo además bueno veo ahí a mis vecinos y vecinas también del urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela que estaban activos y también nos hicieron el planteamiento sobre una situación de filtración dos problemas fundamentales nos fuimos y los detectamos recorrimos todos los los bloques los vimos con nuestros propios ojos que tenemos un problema complejo de filtraciones tenemos un problema muy complejo de filtraciones entonces bueno subimos hasta hasta las azoteas del edificio y bueno la pintura realmente que significa el embellecimiento completo de todos estos bloques bueno nos los plantearon los líderes de comunidad la gente del consejo comunal ahí la gente salió de bueno todas las las comunidades estaban los líderes sociales hicimos una caminata hermosa allí en los alacranes y llegamos a la conclusión de que esta misma semana hoy mismo deben estar arrancando los trabajos de recuperación de pintura con unos bellos murales eso tiene que quedar bellísimo como nunca antes estén los bloques de los alacranes francisco avendaño como es formalmente pero todo el mundo lo conoce como los alacranes en la parroca de Simón Bolívar nos saluda alcalde rapidito Daniela Vera saludando por el tema de la avenida Libertador aquí aquí tenemos dos cosas o trabaja menos o aumentamos el horario del programa y como no vamos a trabajar menos creo que hay que aumentar el horario porque se queda pequeño de tantas cosas yo en los alacranes alcalde me quedo usted hizo un comentario en esta asamblea que estuvo buenísima además la gente bajó de los bloques cuando se enteró que usted iba a ir a la cancha se acercó y usted decía porque bueno la gente ve a a la autoridad y comienza a pedirle pues como es normal y usted decía lo que pasa es que nosotros no nos vamos a comprometer a cosas que no podemos hacer y una señora dijo así es que así es que se habla aquí no ya basta ya de mentiras y mentiras para la gente porque aquí en la cuarta república alcalde las poquitas obras que se hacían eran las que los empresarios le decían a los alcaldes o gobernadores que había que hacerse aquí no aquí usted fue a visitar y el pueblo dijo esto es lo que necesitamos realmente porque uno pudiese decir ah bueno puede ser X Yoseta no el que sabe es el que vive ahí el que sufre y le dice al gobernante esto es lo que hay que hacer correcto con quien tenemos tenemos Héctor por fin está con nosotros Héctor Marcano vecino de los alacranes de esos bloques de esos apartamentos saludos mi estimado compatriota buenos días señor alcalde buenos días a todos los que a través de este diario y a través de las redes se conectan a su programa que nos trae siempre beneficios para todo el pueblo y las noticias de los avances significativos en materia de atención social y la revolución bolivariana mira Héctor tú fuiste uno de los voceros comunitarios en la asamblea que hicimos cuéntanos tu petición con esa sentida petición que ustedes tienen allí las expectativas allí porque ayer ya fueron los equipos de obras guayana a finiquitar las mediciones para el arranque efectivamente el día de ayer pudimos percibir que de manera inmediata prácticamente pues en caliente se dieron las respuestas a las solicitudes de la comunidad en primer lugar yo quiero manifestarle pues que en el sector de cinta se viene adelantando a través de las políticas de las políticas que tienen que ver con el gobierno revolucionario a través de la alcaldía y todo lo que tiene que ver con la red de la articulación social unas acometidas que se vienen haciendo y eso es en beneficio de la comunidad nosotros como bien usted lo dijo ciudadano alcalde en la locución en la asamblea que tuvimos bien sabrosa por cierto donde usted como la máxima autoridad civil de la ciudad se pudo contratar de primera línea de primera mano subiéndose incluso a la a la azotea de los apartamentos para visualizar en sitio el el desarrollo y los avances de lo que se estaba solicitando y eso para nosotros es una digamos una satisfacción porque se escucha al poder popular se escucha a las comunidades organizadas y efectivamente el tema de la intermedialización el tema de la de la pintura de los bloques el compromiso que se adquirió con la comunidad a través de de una puesta en marcha de una de una de un envejecimiento de una cancha de una reestructuración completa de una cancha y sus alrededores un parque infantil que también está terminado que también está realizado y todas las respuestas que le viene dando el el gobierno local a a la comunidad especialmente en este caso particular del sector de finca pero estamos absolutamente seguros porque estamos siempre en constante visualización de los movimientos que hace el gobierno bolivariano la alcaldía y sus instituciones que están desplegadas en todo el municipio que está asfaltado en el acondicionamiento en la atención en el agua en la electricidad y todo eso son elementos que nos permiten visualizar unas políticas claras de un gobierno revolucionario que está comprometido y está dispuesto a llegar hasta el último rincón en la atención al ciudadano bueno muchísimas gracias Héctor compromiso con ustedes y yo les pido le pido a Héctor le pido a todos los equipos la preciada Tina que está teniendo una situación familiar me escribió pero le mando también un saludo a ella a todo el equipo a los líderes de comunidad a los jefes de brigada que estaban allí a todos les digo que estén muy pendientes ayudando colaborando y además bueno supervisando que las cosas se estén haciendo bien que las cosas salgan salgan gratificantes que salgan bonitas que es un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo para que esto sea posible la impermeabilización en gran medida les voy a decir algo le hemos logrado por ejemplo con el apoyo de nuestra vicepresidenta ejecutiva a través de la CBG hablamos con con Delcy Rodríguez y ella nos nos ayudó a tener la impermeabilización nos va a ayudar para poder tener la impermeabilización vamos a poner la pintura la mano de obra es decir es el gobierno trabajando en conjunto y esa cancha que ya está lista para inaugurar la vamos a inaugurar por todo lo alto esa cancha octava estrella llenos a la crane y también vamos a comenzar buenas noticias porque ya están por comenzar los trabajos en la cancha de la unidad fuimos ahí un gobierno de calle la gente nos llevó y nos comprometimos y vamos a poner esa cancha de la unidad como nueva va a ser una de las más bellas canchas también en la parroquia Simón Bolívar cosas buenas y cosas de la prosperidad que nosotros queremos para nuestro país para nuestra Venezuela como además la que la prosperidad que estamos obligados a conservar a no permitir violencia por eso que estamos haciendo tanto empeño en decir que esto que nos hemos ganado con tanto esfuerzo que hemos superado las guarimbas que hemos superado las violencias que hemos hecho un consenso por recuperar nuestra economía no nos los podemos dejar quitar y fíjense que ya este año nada más y nada menos hemos entregado 524 licencias de actividades económicas nuevas licencias de actividades económicas es nueva gente montando negocios expandiendo su negocio una licencia económica en ocasiones es un mismo local que expande su actividad económica bueno yo vendía solamente al de tal pero ahora voy a vender al mayor entonces necesita una licencia para actividades de comercio al mayor yo voy a yo vendía comida pero ahora quiero vender bueno licores porque la gente cuando va a comer también se quiere tomar algo algún licor entonces tiene una nueva licencia de actividad económica a veces son por supuesto sucursales de negocios que ya existen que están en un are una venta de repuestos y se expanden a a Puerto Ordaz se expanden a Altavista hay un negocio en San Feli que también montan sus negocios aquí en 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 alguna zona de la ciudad pero a veces son nuevos negocios más negocios más actividad económica más crecimiento económico y nosotros hemos construido porque se han en algún momento se empeñó un sector de querernos poner a pelear con el sector comercial y querernos hacer enemigos del sector comercial incluso yo diría convencieron lamentablemente embaucaron y estafaron a un grupo de comerciantes unos politiqueros de oficio lamentablemente que bueno se instalaron en el colegio de ingenieros para raya del colegio de ingenieros para vergüenza del colegio de ingenieros pero a partir de ahí entonces empezaron a matraquear a comerciantes y a decirle no esto la alcaldía hizo esto es ilegal no pague declararse en desobediencia tributaria que no pague que vamos a los tribunales que ya ganamos ya va a salir la decisión que eso lo van a echar para atrás que la alcaldía no puede obligarles a pagar que no sé qué y Pacatán fueron 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 hasta el tribunal supremo de justicia y el tribunal supremo de justicia le dijo la alcaldía tiene razón y ahora una cosa increíble cuando hay estas reuniones de alcaldes los demás alcaldes me dicen oye gracias Tito porque la sentencia a favor de la alcaldía de Caroní bueno es ahora el rango de medida de todos los municipios del país es vinculante es vinculante entonces este grupo de de estúpidos de ignorantes de matraqueadores de estafadores el que le dijo a estos comerciantes bueno más bien enterró todas las pretensiones de cualquier comerciante del país sobre ese aspecto las solvencias son únicas se está solvente en todo o no se está solvente en nada nosotros lo decíamos había precedentes efectivamente lo corroboró el tribunal supremo de justicia en su máxima instancia inapelable es decir que ya es absolutamente vinculante pero nosotros queremos en virtud de eso siempre en virtud de de que los comerciantes de decirle a nuestros comerciantes que como creemos en ellos creemos y más bien agradecemos y felicitamos su iniciativa sus ganas de echarle pechón sus ganas de seguir adelante estamos dispuestos a dar también incentivos fiscales para nuestros comerciantes para que la ciudad crezca para que juntos podamos pasar una nueva etapa de prosperidad y acompañar la política del presidente Nicolás Maduro hacia el sector comercial en la cual una de las cosas más importantes fue la armonización tributaria una ley que impulsó el propio presidente Nicolás Maduro la vicepresidente ejecutiva que fue una gran discusión y la alcaldía de Caroní se sumó de inmediato y adecuó toda su normativa a la ley de armonización tributaria estamos completamente plegados a esa ley que incluso nos hizo reducir fíjate algo yo lo explicaba reducir de 3.5% el promedio de los impuestos que se cobraban a 2 puntos pero aún así nosotros y yo felicito a nuestro equipo tributario licenciada Alejandra Rodríguez y todo el equipo de la superintendencia de administración tributaria porque aún así fuimos más eficientes fuimos más eficientes en la recaudación de impuestos y no disminuimos sino por el contrario aumentamos nuestra recaudación de impuestos y por eso pudimos anunciar cosas extraordinarias y vamos a tratar de conversar a ver si podemos tener en línea a Tomás Guerra uno de los empresarios comerciantes y bueno dirigente de Fede Industria de uno de los gremios más importantes de nuestro país empresarial de los gremios empresariales más importantes de nuestro país y nosotros podemos anunciarle al país y a Ciudad Guayana yo lo reitero en aquí se habla de poder ya se los anunciaba en la entrega de licencias el 50% de reducción para las deudas de los contribuyentes que están en Mora y que manifiesten su disposición de cumplir con su deber tributario estamos anunciando un borrón y cuenta nueva para el sector turismo de toda la ciudad apuntando a la reactivación y entendiendo las dificultades que por la pandemia atravesó el sector turismo el sector de hoteles en general el 70% de reducción de deuda para el sector metal mecánico y un 50% de reducción de los tributos en ese sector de metal mecánico en nuestros grandes talleres que es tan importante su reactivación para nosotros para la economía de la ciudad durante 2024 y 2025 y una de las cosas más que nos satisface porque es un plan muy especial de exoneración de impuestos en 2024 y 2025 para los emprendedores empresarios y comerciantes que habrán negocios en el centro de Puerto Ordaz en ese casco del centro de Puerto Ordaz que bueno estamos todavía acordando las delimitaciones exactas de ese centro de Puerto Ordaz para abarcar la mayor cantidad de personas que pueden estar allí es decir que bueno parte de las cosas que hemos hablado esto lo hemos conversado con nuestros comerciantes y por eso está allí en línea Tomás Guerra un saludo Tomás gracias por conectarte con aquí se habla de poder presidente de Fede Industrias del Estado Bolívar saludo si alcalde muy buenos días muchísimas gracias por el contacto este bueno de inicio una felicitación a todo el sector de los periodistas que están en su día y a toda Venezuela con esta gran victoria del día de ayer arriba de la Vinotinto de la Vinotinto así es Tomás mira Tomás bueno tus impresiones sobre este anuncio cuál ha sido la la impresión que podemos nosotros decirle a nuestros vecinos a nuestra vecina a la colectividad desde el sector gremial sobre estos anuncios y las cosas que estamos construyendo a partir de allí Alcalde definitivamente este ha sido un una extraordinaria decisión de usted del alcalde Tito Viedo ha sido muy bien recibido por el sector empresarial todas estas decisiones porque se han tomado luego de de muchas conversaciones porque tenemos que reconocer que usted siempre ha sido un hombre de diálogo de paz de entendimiento y hemos hemos llevado pues a su mesa a su a su despacho todas las las inquietudes del sector empresarial y y hemos recibido un mensaje de parte suya con estas decisiones pues que tiene el sector empresarial el centro de Puerto Ordaz el sector turismo que es un sector que 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 donde debemos afianzarnos muchísimo esperando que se impulse la parte industrial de Guayana que es donde hemos tenido nosotros la renta ¿no? de toda la vida pero ha sido de verdad que sí señor alcalde reciba nuevamente una felicitación un abrazo este de un sector empresarial serio que quiere trabajar de parte de esa industria Bolívar siempre puede contar usted con unos empresarios que están allí pendientes atentos y aportando a todo lo que lo que signifique éxito y progreso bueno yo te agradezco te agradezco Tomás el apoyo te agradezco además la la crítica cuando ha tenido que ser porque nosotros también hemos recibido de ustedes recomendaciones observaciones cuando cuando sienten que las cosas no se están haciendo como se deben hacer debo reconocer que varios gremios todos Cancaroní Biesur y por supuesto Fedindustria nos presentaron proyectos sobre el el casco de Puerto Ordaz y yo quiero reconocer a Tomás como uno de los más insistentes en ese en ese tema y bueno ahí tomamos esas medidas y ahora tenemos que concretarla y podamos mejorar en la ciudad que tenemos y podemos tener un mejor sistema de semaforización como estamos haciendo de los más modernos del país que estamos colocando en la ciudad y estas grandes cosas que estamos haciendo muchísimas gracias Tomás gracias por conectarte con nosotros y bueno agradecido también con todo lo que han hecho los gremios para que esto sea posible jueves 27 de junio de 2024 y este es el programa 209 de que se habla de poder todo el mundo conectadísimo alcalde desde Vista al Sol preparado para el gobierno de calle la gente activada la concejal Juan Abrito Peggy Rodríguez excelente la reunión ampliada del equipo de Unare un saludo a todas las UVC de Unare nuevamente señor están activadas las UVC de Unare bueno tenemos esta semana hemos tenido una visita extraordinaria yo les pido no pierdan un programa que pronto va a sacar 360 en BTV sobre la Casa de la Música recibimos la visita de Chuchito Zanoja me regaló un libro Chuchito Zanoja ven una cosa extraordinaria estas cosas como estas van a estar en la Casa de la Música miren esto es nada más y nada menos que no tengo prisa esto es una recopilación sobre la obra musical del maestro Soto y todas estas cosas ustedes la van a estudiar los chamos en la Casa de la Música en el centro de San Félix y ni de circo de cómo está quedando la Casa de la Mujer va a ser otra obra extraordinaria además que va a tener muchas más de las atenciones y de las políticas de desarrollo en el marco de la gran misión Venezuela Mujer que se está haciendo está quedando hermosa la Casa de la Mujer esto amigos y amigos todo lo que comienza termina como decía Aristóbulo y este ha sido el programa 209 de aquí se habla de poder de la Mujer de la Mujer